En 2018 hemos rescatado y rehabilitado más de 800 animales silvestres. La directora Marta Mónica Restrepo cuenta la labor que hace el Hogar de Paso Carter-Apá. Veo que los animales que llegan acá llegan en muy mal estado. Realmente aquí uno toma mucha conciencia del daño que le hacemos a los animales cuando los tenemos de mascotas. Y uno observa con mucha alegría cómo se van recuperando. El hogar digamos que está manejado por gente muy seria, por los profesionales del caso que aman lo que hacen y saben hacerlo. Carter, biodiversa, sostenible y en paz.